En el corazón del centro histórico de Rácale se puede admirar la gran cantidad de iglesias de Santa María de Paraíso, erigidas sobre los restos de la estructura anterior, destruida por el terrible terremoto de 1743. La iglesia fue reconstruida y completada en 1756 por Mastro Doménico Saracino de Martano y a comienzos del siglo XX el considerable aumento de la población y los problemas estructurales de la iglesia requirieron una vez más una renovación sustancial, que duró desde 1908 hasta 1912. Del edificio original todavía hay algunos frisos de la estructura y también algunos frescos bizantinos que embellecen las paredes laterales. La sacristía, que puede considerarse un pequeño museo, es importante desde el punto de vista cultural e histórico. Conserva las monedas romanas, bizantinas y venecianas encontradas durante los trabajos de restauración y otros objetos que permiten a quien quiera las admire revivir un pasado antiguo por un momento.